¡Aplausos! ¿Qué es la respuesta de hoy? ¡Cocada! La segunda cosa que me atormenta es... Siempre me están preguntando qué es lo que estoy yo rayando acá. ¿Qué estoy rayando acá? Bueno, esto fue lo que acabo de rayar ahora. Ahí tienen. ¡Hola! Es fácil. O sea, me encantaría poderles inventar una cosa que fuera mucho más profunda, pero no, solamente estoy poniendo ¡Hola! Bien, hoy me acompaña José Rafael Guzmán. Aquí está. ¡Cocada! ¡Cocada! ¡Qué bien! Miren, yo quiero aclarar a las personas que están viendo y que seguramente se están preguntando si mis reporteros se bañan, ¿no? Y si lavan la ropa. ¿Cuál es la respuesta a eso? Yo... O sea, yo no sé si ellos, pues yo no. ¿Tú no te bañas? Ajá. Tú estás como plastificado ya en el traje que decidiste utilizar para el programa. Lo decidí yo. O sea, ¿ya tiraste la toalla con el tema de que tenemos tu traje reportero? No. Eh... Simplemente estoy esperando que me des el traje reportero. Esa pinta tuya es una cosa así como medio montaner con... ¿Con qué? Es como un montaner con Fernando Carrillo. Es algo ochentoso. No vamos a caminar por ahí. No vamos a caminar por ahí. Miren, fíjense una cosa. ¡Viste que no sabes lo que haces! ¡Te lo dije! El... Cuéntame, ¿cómo vienes tú para acá para el programa? ¿Tú tienes auto? ¿Te trasladas en sistema público? No, me robaron el carro hace ya casi nueve meses. ¿Te robaron el carro? Me robaron el carro. ¿Fuiste tú? Fui yo. Fui yo el que me robaron el carro. Me robaron el carro. ¿Dónde te robaron? Me lo robaron... Eh... ¿Se puede decir la zona? Sí, por supuesto, claro. Ok. Siempre y cuando, no sé, Venezuela. Me lo robaron por los guayabitos. Me robaron el carro. Yo venía saliendo de casa de un amigo. Ajá. Y bueno, me robaron el carro. ¿Cómo os veo, hombre, para que esto sirva de denuncia? Mira, me robaron el carro. Y hago un llamado. Y hago un llamado. Que salgan a las calles. Ok. A buscar tu carro. A buscar mi carro. No. ¿Tienes que usted tengo que estar cuidándose, Rafael? Me llevaste allí. Parezco tu abogado. Me llevaste allí. Cuéntame. Entonces, ¿vienes para acá en autobús? Vengo para acá en autobús. Ah, ok. ¿En qué tipo de autobús? ¿De los grandes, busetas? Trato de que sea Metrobús. Ah, ¿te vienes de Metrobús? Sí. Ok. ¿Encuentras cómodo el servicio? ¿Lo apruebas? Me parece muy bien, si supiera. Está bien limpio, bien chévere. Ok. A veces, bueno, cuando no hay Metrobús, tengo que venirme en otro tipo de autobús. ¿Tú tenías dispuesto a venir para acá a caballo? Por ti, sí. O sea, si yo te consigo un caballo, ¿tú te vienes a caballo? Apelo. Que la gente diga, mira, iba el loco el programa de Chatén, que siempre anda en caballo. Apelo, apelo. ¿Sí? Apelo. Apelo yo. Apelo tú, ok. Bien, entonces, tengo entendido que tu presencia en este momento del programa obedece a un video. Claro, porque como siempre, sí, siempre uso el Metrobús, bueno, decidí pues usar, digamos, investigar un poco más sobre los autobuses que no son el Metrobús. ¿Tú me das un chance? ¿Tú me das un chancecito? ¿Por qué hiciste eso? ¿Cómo? ¿Qué hiciste? ¿Me contabas algo del sistema de transporte, un video que trajiste? Ajá. ¿Lo tienes ya a la mano? Lo tengo ya a la mano, está aquí en algún momento. Mi nombre es José Rafael Guzmán y nos encontramos acá en Chaqueíto, en frente de este puesto de frutas. Vengo acá para mostrarles todo lo que se necesita saber sobre los autobuses. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tiene mucho calor? Claro, mire, sí que sudo. Pero con eso suelto en la cabeza tiene más calor. Pero ya, con eso que me asoleo. ¿Cómo ves tú, de repente, el oficio de Dalero, de los chamos que van a la puerta? Dale, 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 dale. No lo veo muy bien. ¿No lo ves bien? ¿No te gustaría? No. ¿No sabes dónde se estudia eso? Ni idea. Yo estoy buscando el oficio de Dalero. El que dice, dale, 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 dale. O sea, con Cifrino, sino que, mire, que no sabe cómo el que no ve. Ahora sí, acá, en plena Redoma de Petales, nos encontramos con el señor... Oscar González. Con el señor Oscar González, que él se encarga de cargar los autobuses. Eh, ¿cómo los carga usted, señor Oscar? Vamos, vamos con usted. Julián Blanco. ¿Qué es lo que usted está diciendo ahí? Que está saliendo por la alcabarra de la parrilla. Para ver, enséñame, enséñame. Dígame, lo lento y yo lo hago. ¿Usted no entiende? Julián Blanco. Julián Blanco. Julián Blanco. Julián Blanco, Ciudad... Ya va. Una ruta que yo cubro. Ok, pero dígame la ruta para decir yo... Julián Blanco, Barrio Bolívar, Alcabala, La Parrilla. Julián Blanco, Barrio Bolívar, Alcabala, La Parrilla. A ver, dígame ahora rápido. Julián Blanco, Barrio Bolívar, saliendo de Alcabala, La Parrilla, saliendo aquí, saliendo, 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 con honorio, saliendo. Voy yo, voy yo. Usted me dice. Julián Blanco, Barrio Bolívar, saliendo, saliendo, saliendo de Alcabala, Julián Blanco, Barrio Bolívar. Petare me ama. Hola, buena. Una entrevista, una entrevista para Chatén. ¿Sabes quién es Chatén? Chatén, no sabes quién eres tú. Bueno, una entrevista para Chatén, ¿sabes quién es Chatén? No sé. No sabes quién es Chatén. Chatén, no sabes quién eres tú aquí en Petare. Bueno, ya que estamos acá dentro de un autobús, finalmente nos dieron la oportunidad de darnos una entrevista en nombre de Chatén. ¿Tú conoces a Chatén? Sí. Mira, John Jairo, ¿tú trabajas solo o trabajas con alguien? ¿Cómo es el equipo? Con un colector, pero hoy no vino. ¿Al colector no vino hoy? Se fue de vacaciones, será. Entonces el colector si no viene no gana. Claro. ¿A qué hace el colector? Limpia el carro, coletea, cobra. ¿Cómo gana el colector? Depende cómo se porte. ¿Pero quién le paga? ¿Tú le pagas o él le agarra un porcentaje? Yo le pago, yo le pago. ¿Cuánto más o menos gana un colector? 100, 120, 130. ¿Diario? Diario. O sea, estamos hablando más o menos de 2 millones y piquito. ¿Para lo que se roba? ¿Para lo que se roba? El colector es el que agarra el dinero, da la vuelta y todo. Y se cobra el mismo también. Mira, ¿yo puedo ser tu colector de aquí? ¿Por qué no, pues? Vamos a darle. ¿Cuándo va a venir la gente? Bueno, tenemos que ir para el metro. Bueno, vamos a ir para el metro, será? Ya, ahora vamos para el metro. Bueno, ya que estamos en este autobús, el autobús está robando. Yo estoy sumamente emocionado. Y estoy con el señor John Jairo, que ya me cae muy bien. ¡Y que viva John Jairo, John Jairo! ¡Viva! ¡A ti mismo, caballero! Voy a servir de recolector, voy a cobrarle a los pasajeros, voy a dar el vuelto. Este es mi instrumento de trabajo. ¡Dálelo, balea! ¡Dálelo, balea! La gente se está montando. Me acabo de enterar que el colector cobra. Al final, ya cuando la gente está toda en el autobús, ya yo tengo acá todo lo que... para dar el vuelto. Vamos a ver qué tal me va con los números. Bueno, John Jairo, nos vemos. Muchas gracias. Grande, hermano. No queremos ir para Juarena, queremos ir para Televena. Cierro aquí. ¿Cómo cierro aquí? ¿Está abierto? ¡Dale! Bueno, ya nos bajamos. ¡Chau, John Jairo! ¡Te amo, bebé! Y nos acabamos de despedir de John Jairo. Y me acabo de dar cuenta que en mi bolsillo me quedé con el dinero, con las monedas de John Jairo. Aquí tengo las monedas de John Jairo. Discúlpame, John Jairo, tú que vas a estar viendo esto, me quedé más o menos como con 20 bolos en monedas. Lo que quiere decir que hice muy bien mi trabajo, porque me comporté tal cual un colector. Mira, Marco, este... estamos haciendo un micro, realmente no tengo el final muy claro y quisiera irme de mototaxi, aunque no tenga nada que ver con el micro. Es solo... es realmente innecesario, pero ¿me puedo ir contigo? ¿Para dónde? ¿Para Televen? 40 bolívares. 40 bolívares que... bueno, John Jairo, gracias, porque me quedé con tu vuelto. Y aquí tengo estas monedas de John Jairo. Gracias, John Jairo. Nos vamos para Televen. ¡Vamos! 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 ¡Círenlo! ¡Círenlo! Muy buen trabajo. Muy buen trabajo. ¿Cuánto le tumbaste a John Jairo? Mira, fue un accidente. Yo realmente no quería, aunque bueno, me terminé comportando como todo un colector, según lo que dijo John Jairo. Claro. Y bueno, no sé ni cuánto de aquí traje esto. Lo tenía en el bolsillo. ¿Todo esto fue lo que le quitaste a John Jairo? ¿John Jairo? Perdón. ¿John Jairo, estás viendo el programa, John Jairo? Perdóname, John Jairo. Mira, aquí lo vamos a dejar tal y como lo puso José Rafael, para que lo venga a buscar, John Jairo. Y si estás viendo el programa, te invitamos a que te acerques por Televen, ¿verdad? Y conversamos un rato acá más. Yo le doy tu celular. Tú le das mi celular. Sí. Estamos pendientes, John Jairo, José Rafael Guzmán. Al regreso, la doctora Mónica Fernández, en Chatán, por Televen.